Cuaiarela, que marcó sus dos tantos de penal, se convirtió a sus 36 años en el goleador de más edad de la historia de la selección italiana, superando a Cristian Panucci, que con 35 había anotado contra Rumanía en la Eurocopa de 2008. España ganó 2-0 a Malta en el Estadio de Takali, con los dos tantos de Morata que parecía enemistado con el gol en los últimos partidos del Atlético de Madrid y La Roja. El delantero madrileño abrió el marcador de disparo cruzado, antes de repetir de cabeza para dar la victoria a España, en un partido que La Roja dominó, pero en el que le costó superar a una Malta muy encerrada atrás. España encabeza ahora en solitario, con seis unidades, el grupo F de clasificación, tras haberse impuesto por 2-1 a Noruega en el debut en Valencia. En el mismo grupo de España, Noruega y Suecia empataron 3-3 en Oslo, en un partido con continuos cambios en el marcador en el último tramo. Noruega llegó a tener una ventaja de dos goles, gracias a los tantos de Bjorn Jonsen y Joshua King, pero Suecia anotó 3-3 en los últimos 20 minutos, tomando la delantera en el marcador, por medio de Víctor Claeson, a Bart Northgate en contra y Robin Quaison en el descuento. Sin embargo, el equipo local acabó salvando un punto en el último suspiro con un tanto de... O la cámara al rematar de cabeza en la jugada final un córner lanzado por Mari Nodegar. De este modo, Suecia, con cuatro puntos, escolta a España, líder de la llave con seis. Suecia se había impuesto en el debut a Rumanía, 2-1, mientras que Noruega había caído contra España en Valencia, 2-1, por lo que solo lleva un punto. España, Suecia, Noruega y Rumanía, que derrotó por 4-1 a Islas Feroe, parecen destinados a pelear por las dos plazas de clasificación en el grupo F. Por su parte, Italia sumó su segunda victoria en dos partidos de las eliminatorias al golear a la modesta Lid, Senstein, por 6-0, por lo que lidera el grupo J, tras el triunfo en el debut ante Finlandia, 2-0. Los tantos italianos fueron marcados por Stefano Sensi, Marco Berratti, Guayarella, Moïse Kinn y Leonardo Pavoletti. Con este triunfo, Italia lidera el grupo J con seis puntos, mientras que Bosnia y Grecia, que empataron este martes en Zenica, 2-2, les siguen con cuatro. En el grupo D, Irlanda, que ganó por 1-0 a Georgia, lidera la tabla con seis unidades. Seguido de Suiza y Dinamarca, que empataron 3-3, y que tienen 4 y 1 punto, respectivamente.